Níscalos en el camino He venido a pescar aquí al lago este que tenemos aquí a la izquierda No venía pensando en coger setas ni nada, pero Aquí mismo en el camino Fijaos He visto unos cuantos níscalos y más adelante he visto algunos más Es una pena dejarlos aquí Está brotando por todo el camino He visto unos cuantos Fijaos cómo están Están amontonados Aquí en el mismo camino Es que no hace falta entrar al pinar El pinar está muy malo porque están podando como escucháis por ahí las motosierras Y está todo esto lleno de ramas por el suelo Entonces está muy difícil para buscar en el pinar Pero mira, es que no hace falta entrar Se ve que no habrá venido nadie por aquí Día de pesca De pesca que al final se convierte en recogida de setas Esto que gobierno comillasление Edilidad Ahora Ainf Tesla Están cerradas en el lecón Están cerradas en la tar openly El púntale ... en el mismo camino como veis y 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